Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Otro check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo Evolutions que ha salido de mejora del TOTS Plus centrocampista O TOTS... ¿Cómo se llama? Centrocampista del TOTS Plus, ¿vale? Vamos a ver este nuevo Evolutions, vamos a ver lo que nos piden Los requisitos, cómo hacerlo y cuáles son, por supuesto Las mejores cartas para evolucionar en este nuevo Evolutions No sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar algo brutal como un Kylian Mbappé TOTS Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribirías para que mi próximo sobre me tocare ese Kylian Mbappé TOTS Comentaros también si, bueno, si estuvisteis esperando ayer mis vídeos Bueno, como cada día mis vídeos Bueno, pues ayer no subí vídeos, lo veríais, ¿vale? No pude, ¿vale? Ayer estuve viendo el partido del Madrid, ¿vale? Ayer jugó aquí donde yo vivo, en Granada Jugó el Madrid contra el Granada en los Cármenes Y estuve viéndolo por ahí Entonces, bueno, pues como era justo a la hora que sale el contenido No pude subir los vídeos Fue un día de escapada, pero bueno, un día justificado Para ver al Real de Madrid y a Granada Así que bueno, no pude subir vídeos Pero no pasa nada porque hoy ya estamos por aquí como siempre Y como estaremos todos los días Así que bueno, dicho esto, nos vamos a la sección de club Nos vamos a Evoluciones Y por aquí tenemos que buscar el nuevo Evolutions Del TOTS Plus Que tiene que estar por aquí Centrocampista del TOTS Plus Ya nos salió la semana pasada Atacante del TOTS Plus Y esta semana tenemos Centrocampista del TOTS Plus Básicamente, pues va de lo mismo el Evolutions Solo que en vez de con delanteros, con centrocampistas Bueno, el Evolutions cuesta 100.000 monedas O 500 FIFA Points Es importante que lo sepáis No es un Evolutions gratuito, ¿vale? Y bueno, crea tu centrocampista maestro En esta evolución del TOTS Plus Para ayudarle a organizar el juego Y controlar el mediocampo Recibirá tres nuevos Playstyle Plus Y una mejora general de... No sé, porque no se puede leer más de la descripción Bueno, en cuanto a los requisitos Media máximo 85 Ritmo máximo 85 Tiro máximo 81 Defensa máximo 76 Playstyle máximo 7 Playstyle Plus máximo 0 ¿Vale? Esos son los requisitos Y bueno, son tres niveles que hay que completar En el primer nivel nos dan 5 de pase 5 de regate 8 de físico El Playstyle de pases largos Y el Playstyle Plus de regate hábil ¿Vale? Y bueno, habría que jugar dos partidos en cualquier modo Y ganar tres partidos en cualquier modo también Con la carta que estemos evolucionando ¿Vale? No es muy complicado Segundo nivel 5 de ritmo 8 de tiro 5 de regate Playstyle de pase de empeine Playstyle plus de tiki-taka Habría que dar tres asistencias en cualquier modo de juego Con la carta que estemos evolucionando Jugar tres partidos Con la carta que estemos evolucionando Y ganar dos partidos Y en el tercer y último nivel Nos dan 4 de ritmo 5 de pase 6 en defensa 1 estrella en pierna mala El Playstyle de balón parado Y el Playstyle Plus de primer toque Y habría que marcar tres goles Con la carta que estemos evolucionando Ganar tres partidos por dos goles o más Y jugar tres partidos con la carta que estemos evolucionando Y con esto ya tendríamos completado Entero El Evolutions ¿Vale? El ejemplo que nos dan Bueno, pues el ejemplo sería este Evander Que obviamente porque sea el ejemplo No tiene por qué ser una de las mejores cartas Pero bueno, ya que está por aquí Pues vamos a verlo, ¿vale? Y bueno, pues tenemos por aquí a este Evander Que se queda ahí con 91 de media Y bueno, pues puede ser una carta interesante Por ejemplo, mirando en mi club Podría evolucionar, yo que sé A Balman Esta jugadora alemana Del Bayern de Múnich femenino Triple playstyle plus Muy buenas estadísticas Se quedaría una carta interesante Por ejemplo, de lo que tengo yo por aquí Podríamos hacer un Pablo Gabi, ¿vale? Un Gabi Tots Que lleva lesionado todo el año Y bueno, pues Podríamos conseguir una carta suya Del Tots Bastante interesante De este Pablo Gabi Y bueno, pues Yo que sé Mirando a mi club Por ejemplo, también Camavinga Podríamos conseguir un Camavinga De 90 de media, ¿vale? Yo que sé Cualquier cosa, ¿vale? Pero mirando a mi club Obviamente No vamos a encontrar Las mejores evoluciones posibles Porque yo no tengo Todos los jugadores del juego En mi club Sin embargo ¿Cuáles son los mejores Evolutions de aquí? Bueno, pues el primero Tenemos a Phil Foden ¿Vale? Conseguir su Tots Es muy difícil Y muy caro Por lo tanto Podríamos conseguir Este Phil Foden Tots plus De Evolutions Con 4 skills y 4 en pierna mala Triple playstyle plus Y la verdad Que una carta muy, muy interesante De Phil Foden Con 93 de media Solo tendrías que tener Su carta normal Su carta de oro Y evolucionarla En este nuevo Evolutions Segunda mejor opción Para evolucionar Tenemos a este Mager ¿Vale? Jugador del Wolfsburgo Que bueno Pasaría de 85 de media Con su carta de If A esta carta de 93 Con triple playstyle plus Y 97 en pase 99 en regate La verdad que se quedaría Una carta de Mager Muy, muy interesante Otra opción muy interesante Es la que ya os he mostrado Que es Camavinga ¿Vale? El Camavinga es su carta base De 82 de media Hasta este Camavinga De Tots plus Que la verdad Se le quedan unas estadísticas Muy interesantes Triple playstyle plus 4 skills y 4 en pierna mala ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a este O-Relay ¿Vale? Jugador del Bueno, de la Liga Escocesa Eh... Jugador danés Y bueno Por ahí tenemos Pues su carta ¿Vale? Básicamente Triple playstyle plus 4 skills y 4 en pierna mala Y estadísticas interesantes Otro jugador también interesante Que este en lo personal Me mola mucho Es Nabil Fekir Que nos recuerda Esa carta que sacó Hace 2 o 3 años ¿Vale? De la UEFA Europa League Pues bueno Se le queda una carta brutal Triple playstyle plus 5 en pierna mala 92 de ritmo 89 en tiro 91 en pase 96 regato 88 en físico Carta muy pero que muy interesante De Fekir Así que gente Ponedme por los comentarios Que carta es la que vais a evolucionar vosotros Dejad vuestro sub Play y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós